Música Que lástima que haya que cortar esto, ¿no? Para que aparezca yo acá, es decir que es una edición más de Científicos Industria Argentina. Hoy vamos a empezar, como queda claro, de una manera diferente. Está en el estudio Fabio Dáquila. ¿Algo bien decir? ¿Dáquila? Dáquila, sería el italiano. Bueno, entonces Fabio Dáquila, mirá que bien, y mi padre era italiano, así que debería pronunciarlo bien, que es uno de los cofundadores de algo que ha dado vuelta al país en un momento determinado, hace más de cinco años, lo dio vuelta como una media, desde que pasó el Bicentenario, ¿no? Es verdad, sí. Bueno, contalo vos, porque no te... ¿Qué pasó? Lo del Bicentenario fue algo realmente, fue como una revolución transversal para nosotros. Nosotros venimos siendo una compañía de teatro hasta ese momento, donde somos conocidos, giramos por el mundo hace muchísimos años, inclusive con otros nombres de otras compañías, de la Guarda, compañía anterior, la Organización Negra, la primera de este tipo de compañías, así que trabajamos con el espacio aéreo. Bueno, la propuesta del Bicentenario ya fue súper motivadora, ¿no? Sinceramente, que nos propongan a nosotros, ¿no? Un grupo de teatro que no trabajamos con lo real, ¿no? Trabajamos desde lo abstracto. Nos traen la propuesta de hacer algo para el Bicentenario, fue tremendo. Así que, bueno, ahí lo primero que sentimos fue como, guau, esto para nosotros es un montón, es mucho, no sabemos, no sabemos de esto. Entonces, tuvimos la asistencia de Felipe Piña para empezar a seleccionar cuáles serían los, ya vemos, eventos que podríamos representar en ese desfile. Así, obviamente, empezamos desde un 100, fuimos bajando 50, 70, 80, hasta que logramos tener 20 ideas, 19 ideas terminaron siendo al final, que, bueno, obviamente fueron consensuadas con el gobierno, porque había que representar ciertas partes de nuestra historia. Así que, bueno, una vez que teníamos esas 19 ideas, empezamos a trabajar desde cómo lo vamos a representar nosotros, cómo desde nuestro lenguaje abstracto podemos contar esto, ¿no? Así que, bueno, ahí fue un desarrollo gigante, fue un laburo de seis meses, así, sin parar, y, obviamente, tuvimos que dividir nuestras aguas, porque éramos, eran 19 escenas, bueno, cada escena se convirtió en una obra en sí. En el teatro en sí mismo. En sí mismo. Yo tuve la sensación que es como si me hubieran agarrado y me hubieran zamarreado así, porque yo cuando los veo en este pequeño clip, ¿cuánto habrá durado? ¿20 segundos? Sí. Yo soy un negrito candomero, a mí me gustaría bailar, porque es demasiado eso. Esa es un poco la idea. Nosotros, al no utilizar el lenguaje hablado, trabajamos desde lo corporal, ¿no? Desde lo que siente tu cuerpo, y tratamos de transmitirlo a través de la música, a través de la emoción, a través de ver a un artista puesto en un lugar que no es el habitual, que no es un escenario normal. Y esa estimulación de los sentidos creo que te empuja, te invita, te contagia, que vos, esta sensación tuya, querer bailar y querer moverte o querer participar. Una vez estaba en Estados Unidos, en Nueva York, quise ir a ver Fuerza Bruta, y no pude. No pude porque no había entradas, y aparte no había entradas para ninguno de los shows en el tiempo que yo estuve ahí, así que no lo fui a ver. Pero, digamos, lo vi acá. En realidad les estoy diciendo a las personas que están mirando el programa que cuando tengan oportunidad, ¿dónde están actuando? Ahora estamos en el Centro Cultural Recoleta. ¿En el Centro Cultural Recoleta? Es nuestra casa, prácticamente. Recoleta es el lugar, un espacio que tenemos, que lo venimos usando desde la guarda. Es un espacio en el cual nosotros en su momento pudimos construir nuestra propia sala en conjunto con el gobierno de la ciudad en su momento. Estoy hablando de la época del... ¿2003? No, 2001. Estaba Ibarra, estaba Tellerman de Secretario de Cultura, y logramos un acuerdo en el cual nosotros construimos la sala y el gobierno nos armó, digamos, camarines, provisión eléctrica, etcétera, etcétera. Y esa sala quedó con el nombre de nuestro espectáculo en ese momento, que se llamaba Villa Villa. Se llama Sala Villa Villa. Y obviamente la sala quedó para el Centro Cultural, pero nosotros tenemos como una prioridad de uso de esa sala. Una última pregunta que quiero hacerte antes de plantearte el problema. Me quedaría charlando contigo, pero tenemos justo un programa de ciencia ahora que me gustaría hacer también. Dale. Para siempre ahora es fuerza bruta, en cualquier parte. En cualquier parte, sí. Y a todos los lugares, porque han estado casi en 50 ciudades, más o menos, no sé. Sí, sí, por lo menos. Por lo menos. Sí, sí. ¿Y? Y cada ciudad te brinda una experiencia nueva. Cada ciudad te regala esa cosa de poder comunicarte con el público desde un lugar nuevo, ¿no? Lo podemos agrupar por etnias, ¿no? Por culturas. En general, toda la parte de América y Europa, tenemos diferencias, pero reaccionan más o menos similares. Donde más nos hemos sorprendido son China, Taiwán, en Asia. Todas esas, todas las presentaciones que hacemos ahí realmente son un asombro. Porque es muy diferente de lo que ellos están acostumbrados. Mirá, una pequeña anécdota, te cuento. El estreno en Taiwán. Estoy hablando del año más o menos 2009, 2010. Nos presentamos en Taiwán. Taiwán, la gente, una forma de relacionarse tan ajena a la nuestra. Te saludan desde lejos, mucho barbijo en la calle. Si bien es una cultura que ha sido, fueron chinos, pero después fueron, viste, digamos, liberados por Estados Unidos. Supuestamente. Supuestamente, digámoslo. Pero bueno, tienen un acercamiento al mundo capitalista y occidental. No están tan alejados. Pero nuestro espectáculo se desarrolla en un espacio que es un espacio que no hay butacas, no hay frente, son cuatro paredes negras. Se parece muchísimo más a un club, a una boliche, a una disco, que otra cosa. ¿Sabés que los, obviamente la fila que hacían antes de entrar súper ordenados, ¿sabés que entraron, los taiwaneses entraron y se formaron como si fuera un auditorio? Mirándose un lugar que alguien decidió que era. No lo podíamos creer. Te lo juro que entramos, nosotros vimos eso y dijimos, no, esto ya, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esto? ¿Cómo nos vamos a...? ¿Y cómo reaccionaron después? Y fue un trabajo. Fue un trabajo porque si bien querían participar y estaban ávidos de hacerlo, nuestra relación con ellos fue la que hubo que elaborar. Nosotros, acá en Latinoamérica, prácticamente nos tiramos arriba del público. ¿Cómo nos saludamos? ¿Nos saludamos con un beso, un abrazo, te tirás encima? Eso ya, ¿te imaginás si es una falta de respeto? Gritar, no. Entonces tuvimos que bajar, encontrar cómo relacionarnos con ellos, ir como muy de a poco, hasta como un juego muy inocente para nosotros. Pero bueno, esa fue la forma de que logramos comunicarnos y que, bueno, pase lo que te pasa a vos. Terminen todos bailando, disfrutando y saltando. Él es Fabio Dáquila. Fíjense que digo ahora Dáquila y ha aprendido en este ratito desde que llegó. Es uno de los cofundadores de uno de los espectáculos más maravillosos que ha provisto el siglo XXI aquí en la Argentina. Y emergieron al gran público desde lo que sucedió en el Bicentenario, el 25 de mayo del año 2010. Fabio, te voy a presentar un problema. Dale. El problema es el siguiente, Fabio me dijo cuando empezaba el programa, me dice, la verdad que no sé qué me van a decir. Y no te voy a decir nada más que vamos a pensar juntos. Y si nos acompañas en el resto del programa, cuando termina, lo resolvemos. Perfecto. Fíjate, acá en este rectángulo que se ve acá, hay muchos triángulos que están de distintos colores. Rojo, blanco, azul, gris, verde y amarillo, pongamos así. Entonces la pregunta es, vamos a suponer que esta distancia de acá hasta acá, o sea, la mitad de este lado mide A. Y la mitad de este, o sea, y este lado entonces mide B, y esto sería B sobre 2, y esto sería A sobre 4. La pregunta es, de los triángulos este, amarillo, verde, gris, azul, blanco y rojo, ¿cuál es el triángulo? Si uno tuviera que ordenarlos, el blanco no, me dice, me dice, este blanco, ignoralo. Tomemos el amarillo, verde, gris, azul y rojo, ¿está bien? Los que tienen color distinto de blanco. Si tuviéramos que ordenarlos de acuerdo con las áreas, ¿cuál es el más grande, cuál es el segundo más grande, el tercero más grande y cuál es el último? ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Es el objetivo. Y también es para ustedes entonces, de estos 5 triángulos, 1, 2, 3, 4, 5, cuál de los 5 es el que tiene mayor superficie, cuál es el que tiene menor, y si uno tuviera que ordenarlos, cómo los pone del primero al quinto. Este programa se llama Científicos Industria Argentina y nosotros seguimos así. Científicos Industria Argentina y nosotros seguimos así.